¡Muy bien! 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 ¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, al día de hoy, como ya es costumbre del canal, les tenemos los spoilers del capítulo 425 del manga de Boku no Hero Academia. Y así es, Horikoshi lo advirtió. Si creían que esto se iba a acabar, pues todavía no. ¡No canten victoria, chicos! ¿Por qué? Porque incluso en este episodio tenemos la presentación de lo que será el nuevo villano de Boku no Hero Academia. Así es, nuevo villano para el arco. Horikoshi no pretende parar con esto. Pero bueno, ya hablaremos más al respecto de todo, ya que también tenemos noticias muy importantes que ya iremos revelando a lo largo del video para que vayan disfrutando poco a poco. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y muy bien, ahora sí comenzamos directamente con el episodio en donde vemos la graduación de los personajes de tercero. Que para mí es de tres personajes y los bueyes que nunca aparecieron y probablemente se salieron de la escuela. Pero bueno, de cualquier forma aparecen Tamaki y Negiret con sus respectivos diplomas de graduación. Mientras vemos a otro grupo de chicos llorar porque Negiret se va a ir de la escuela. A ver que yo también lloraría por Tamaki y Mirio, porque son hijos bandos, también guapos. Quien los quiera, a ver, Negiret. A ver, la buena noticia de esto es que Negiret está bien, la verdad. Ah, también, claro, ella está sana y salva. Pero bien, por otra parte también aparece Present Night, quien está actuando como DJ para la fiesta. Así bien, punches, 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 punches. Porque pues no tienen cerezos para animar la graduación y es por eso que él va a actuar para poner ambiente. Mientras observamos a todos los estudiantes, quienes al parecer están disfrutando de la fiesta de graduación, podemos ver una narración acerca de Nesu, es decir, el director, quien al parecer se dedicó a hacer un gran proyecto de reconstrucción, por lo que terminó siendo conocido en todo el mundo. Incluso en este punto está haciendo negociaciones con otros países para hacer frente a la guerra, debido a que todas las naciones, incluso si es en poca medida, fueron afectadas por todos los eventos que transcurrieron anteriormente con Chigaraki y All for One. Y bueno, la verdad es que aquí Nesu una vez más demuestra su increíble capacidad, ya que él es como que se adelanta a las situaciones. Primero ya estaba listo para construir una barrera para la UA, y posteriormente ahora ya estaba listo para los daños post-guerra. Así que Nesu Got, eh, Nesu Got. Que no ayudó mucho en la guerra, pero mínimo aquí sí un poquito. Pero bien, regresando con el evento de los graduados, podemos ver que Present Mike habla con Maguata Fugua, dándole las gracias por el discurso de los estudiantes. Y a ver, ustedes se preguntarán, ¿quién demonios es Maguata Fugua? Porque yo no me acuerdo de haberla visto. A lo mejor sí salió alguna vez, pero la verdad es que no me acuerdo de ella. Y resulta ser la única estudiante de segundo año conocida hasta la fecha. Ya que como siempre mencionábamos que pareciera que los estudiantes de segundo año no existen, pero sí existen. Una sola persona sí existe. Dices que era necesario meter a los nuevos de tercero en este punto, como ya se van a graduar Neyere y los demás. Dijeron, a ver, hay que meter a uno de segundo por lo menos, ¿no? Que sea el... un grande nada más. El único grande, sí. Es de muchas generaciones chafas que tenía. Nomás la clase 1A es la que se rifaba. Bueno, la B también un poquito, la B, pero de ahí en fuera todas las demás escuelas, todos los demás grupos, puro inútil. Yo no sé dónde chingados estaban. Pero bien, a pesar del discurso de Fugua, posteriormente sube el estudiante representante del tercer año, que va a dar su discurso para esta graduación, el cual es Mirio Togata. A ver, aquí sí apláudarle, apláudarle. Que yo, mira, no entiendo por qué ellos tienen que graduarse todavía, porque los tres grandes ya son casi profesionales. Nomás es el papelito, porque... Pues sí. O sea, ya son. Pero es que ellos ya estaban cerca, ¿no? Los que sí no entiendo por qué se tienen que graduar son los de primero, que ya cargaron, ya salvaron al mundo mientras los pros veían. Claro, o sea, son más profesionales que los profesionales. Imagínate llega un maestro, un maestro novato a decirle, ah, le voy a enseñar a Deku, el que derrotó a Shigaraki, y ay, a Bakugo, el que derrotó a World for One. Bueno, este es un estilo de pelea, chicos, así de... Exacto. ¿Con qué le vas a decir? ¿Qué les vas a enseñar? No, pero al parecer les van a dejar a Aizawa, porque a Aizawa sí. Aizawa sí, mi respeto, que lo que hizo Aizawa no lo hizo nadie, ¿no? También él fue estratega, parte estratega. Pero Monoma, ¿qué le vas a enseñar a Monoma? Bueno, es que Monoma no ha peleado mucho, y Monoma necesita de estar pegado a otros para aguantar. Mira, seamos realistas. Sí. Monoma fue el MVP en la pinche batalla final, y no se lo van a reconocer. Fue support, fue el resto support, pero, bueno, no, eso es irreconocible. Pero para agarrarse con All for One en el solo, me habría gustado verlo. Si podía hacer algo en combate. La única razón por la que no lo hizo fue porque Khorikochi le tiene miedo a Alex. Lo sacó, lo sacó. Le tuvo miedo. Dice, una piedra le cayó en la cabeza, y por eso ahorita no puede. Sí, casualmente. Esas maneras de sacar personajes, ¿verdad? Dice, y este que Monoma me estorba, porque si no le voy a quitar quirks a mi... Porque te acuerdas que, al final, Shigaraki o Shigarafo, no, All for One, algo así, se aferró con todos sus quirks a su cuerpo, pues eso ya no lo hubiéramos visto, porque no iba a hacer quirks, se iba a deshacer de golpe. Sí, por eso dijo, mira, mejor lo sacamos y nos evitamos de problemas. Sí. Esa fue la única razón por la que Monoma no fue más gote en la pinche batalla final. Pero bien, en el discurso final de Mirio todos se sorprenden porque está siendo muy formal, diciendo que perdieron muchas cosas y no ganaron nada, por lo que los héroes siempre convierten lo negativo en cero, teniendo en cuenta la desastrosa situación en la que estaban anteriormente y el cómo poco a poco se han ido recuperando. Lamentablemente, a pesar de que todos los estudiantes dentro de los departamentos de la UA han puesto su granito de arena por intentar mejorar las cosas, aún no logran llegar a la casilla cero, ya que siguen en el periodo de reconstrucción. Es por eso que explica que a pesar de que han estudiado durante tres años para poder convertirse en héroes, la meta no es ese mismo día, es decir, el objetivo no es simplemente graduarse, ya que su objetivo es crear un mundo brillante en el que todos puedan sonreír y que no lleguen solamente a la casilla cero, sino que se conviertan en un futuro positivo para que todos puedan seguir sonriendo, ya que un futuro brillante tiene que tener humor consigo, volteando hacia el frente y diciendo solo mira, Sir Night Eye. Y bueno, justamente aquí nos recuerda una vez más que Sir Night Eye prometió, según en sus visiones, que Mirio iba a ser el héroe más grande o algo así, un gran héroe. Yo no sé qué vio Sir Night Eye, pero mira, a lo mejor y el villano que aparece al final es ya de Mirio, no sé. No creo. No creo. Bueno, quién sabe, porque yo tengo una teoría que voy a mencionar más adelante, ya lo mencionaremos, pero pues sí, Mirio ha hecho sus cosillas, ¿no? Pero yo siento que le faltó mucho protagonismo en el arco final, ¿no? Bueno, llegó a detener por un tiempo a... Porque era de los pocos que realmente no estaba herido, sí, pero después, o sea... No sé por qué desapareció, sí, no más... O sea, se salió porque sí, pero no estaba tan mal. Ahí se comenta que como que protegía a sus compañeros y eso, va a ser flotante, pero pues es que si tenías la capacidad... Por ejemplo, cuando dicen, ay, todos a los portales, ¿por qué no fue? Sí, exacto, ¿por qué no salió? o al menos no se vio una escena clara de él, a lo mejor estaba ahí entre los randoms, pero él tenía que haber ido a pelear, tal vez hubieran dado una escena con Deco ahí, pero bueno, lastima por Mirio. De hecho, hubiera sido hasta bonito porque se supone que estaba esa profecía y realmente no se ve a Mirio como uno de los más grandes héroes y supongo que en esta guerra hubiera sido un buen evento para verlo así. Y es que lo peor es que se exhibió que Mirio no tiene fuerza física, entonces sin importar que si no le puedas pegar, pues también puedes ignorar sus golpes y eres fuerte. Sí, eso es cierto. Pero bien, una vez terminado este discurso, todos se sorprenden, ya que no dijo ninguna broma en realidad, pero deberían de haber esperado un poco más, ya que en ese momento, Mirio utiliza su queer y se vuelve intangible observando que un carro con pestañas gigantes es tal cual, yo dije, ¿cómo va a ser eso? Pero sí es eso, se estampa contra el escenario y ya todos comienzan a reír, este, no sé, o sea. Cosas que dan risa, ¿no? Exacto, tú ves un carro de pestañas gigantes y dices, jaja, qué divertido, se estampó contra un edificio y se cayó, ¿no? Bueno, pero es así como tenemos un corte ya directo ahora con la clase 2A, quien al parecer tiene como profesor nuevamente a Izawa. Bueno, ya lo habías dicho antes. Ya lo spoileé desde hace rato, sí, es verdad. Y bien, es ahí donde vemos la interacción entre cada uno de nuestros personajes. Por un lado, vemos a Ashido, quien se encuentra muy emocionada porque han podido regresar a la escuela y claramente eso la hace sentirse un poco mejor después de todos los eventos transcurridos. Por otro lado, vemos a Zero preocuparse un poco por Bakugo, ya que a pesar de lo mal que se encuentra, él aún así fue a clases, a lo que Bakugo le contesta que el doctor le dijo que podía hacerlo mientras se mantuviera callado. Era de esperarse, ¿no? Pobre Bakugo, no va a poder gritar Shine. Pero bien, a pesar de este ambiente tan ameno, finalmente hablemos de cosas serias, ya que en ese momento Aizago le pide a Oyama que entre a escena para terminar anunciando que él se retira de la UBA. Y miren, no es porque no le hayan permitido estar en la UBA así de que le dijera no, 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 tú eres un traidor y obviamente no te deberías de continuar en la clase, tienes que, no sé, hacer un servicio comunitario, aunque bueno, ya ayudó en la guerra. Ese fue el servicio comunitario más grande que jamás he hecho. Se los voy a aceptar. Nadie se atreva ahorita a reclamarle algo a Yentle, por favor. Lo de Yentle fue una locura. Háganle una estatua, por favor. Yentle se merece su estatua. Yentle es el héroe número uno y a mí nadie. Actualmente, Yentle es el héroe número uno. O sea, siendo honestos, el más viral fue Yentle. La gente, yo estuviera viendo la tele y me pasan a Yentle dos horas y adecu diez minutos, yo pienso que Yentle es el que acarreó todo, ¿no? Y ese Yentle cargó y luego fue a hacerle un trampolín, o sea, Yentle. Y todavía la brava editándolo desde diferentes ángulos con drones, ¿no? Imagínate las escenas de Yentle todo así. Uh, uh, sexy. Sí, es sexy. Y adecuó una cámara desde lejos apuntando adecuada, ni toda borrosa, ni se ve. Así que yo creo que Yentle actualmente debe ser el héroe número uno. Estoy de acuerdo. ¿Y de qué estamos hablando? No me acuerdo. Ya va, que se va del agua. Regresando con el tema Ollama, sí, no se va porque le hayan dicho que no podía continuar en la escuela o cosas por el estilo, sino que se va por cuenta propia porque él decidió y creyó que no era correcto continuar después de haber entrado al agua como un traidor y es por eso que decidió salir de esa clase. A ver, se puede entender, ¿no? Se puede entender un poco, aunque también creo que ya lo habían aceptado Aoyama porque, a ver, una vez más, Aoyama demostró ser mejor que como 10 o 20 profesionales, ¿no? O sea, mientras los pros hasta el mismísimo Patgum, que tiene todo mi respeto, ya había caído. Patgum no hizo nada, o sea, Aoyama acarreó su batalla. Sí, no, bueno, no, con Hagakure. Ah, sí, Hagakure estuvo ahí, Hagakure salió, guardó el momento y salió, sí. Pero imagínate, dos estudiantes acarrearon esa batalla. Sí. Un profesional, no, no, solamente un profesional, varios profesionales ya habían caído, el villano ya los había derrotado y dos estudiantes de primer año, escuchen, de primer año, ni siquiera de tercero, lograron derrotar a ese villano que los profesionales no pudieron. Yo, no sé qué decir. Eso habla mal de los profesionales, o sea, ¿de qué te sirve el título de profesional si vas a ser así, era inútil? Yo siento como de, sí, es como de, yo ya me saldría del agua y me pondría a ser héroe, ¿no? ¿No se puede hacer eso? Pues no, porque te quita, te dicen que es ilegal, según ellos. pues ya tienen su licencia, ¿no? Algo así. ¿Cómo chingados héroes profesionales que no pueden ser más fuertes que estudiantes de primer año tienen licencia? Es que también la fuerza no es todo, Liz. Acuérdate que los exámenes varían, ¿no? ¿Qué varían? ¿Se les pusieron a luchar contra unos robots gigantes? Bueno, sí. No, eso fue el cual la UAC. Ah, porque se dieron cuenta que a veces luego un estudiante puede superar a un héroe profesional y dijeron, no, o sea, ya me di cuenta que la fuerza es importante. No, pero en la licencia te digo que era batalla por equipos y había más cosas raras. Pero bueno, sí, en general el sistema está mal. Yo creo que Oyama ya que se vote de héroe. Aunque sin Hagakure también luego no sirve. Sí, Hagakure le ayuda mucho, la verdad, lo complementa por lo oro de los rayitos. Claro. Y Hagakure tampoco puede atacar muy bien si no tiene Oyama. Yo creo que serían duplas, yo los haría equipo. Podría ser como Kamui, Goods y Moon Lady. Yo creo que tendría que pelear en equipo y haría buena dupla. Yaron justamente es la que le pregunta a Oyama si está bien con eso ya que podría quedarse. Después de todo nadie lo está expulsando pero él dice no, yo sé que esto es lo correcto y no me sentiría bien quedándome como el traidor que entró a esta clase y me encanta. Eso sí es verdad. Bueno, por un lado como que ya se quede como el traidor. Es mejor reiniciar todo, ¿no? Claro, o sea, muy bien ahí. Además puede decir 400 capítulos para ustedes pero realmente solo me voy a saltar un año. O sea, no lo ha pasado un año de esto. O sea, sé que fue mucho tiempo para los demás pero en realidad apenas se completó el año. Sí, tampoco es que el golpe sea tan grave, ¿no? Pues es como reprobar un año. Pero bien, es por eso que Oyama nos dice que él prefiere recorrer todo el camino desde cero. Además, él decidió tomar la mano que Deku le extendió por lo que no se va a rendir con su camino hacia llegar a ser héroe puesto que ese es su objetivo. Es ahí en donde Oyama comienza a llorar y le extiende un queso a Deku como es normal en él porque pincha Oyama con los quesos tiene una obsesión pero finalmente le dice a Izawa que él estará al lado de sus amigos una vez más en el futuro ya que a pesar de que se retrase un año al final de cuentas va a unirse o reunirse con ellos excelente como héroes pero bueno tras esta noticia pues como que la clase dosa se pone un poco triste de que no Oyama se va entonces para animar un poco la situación empieza a lanzar rayitos para todos lados además de que en este momento se nos da la revelación más grande de este episodio y es que al parecer para rellenar la clase dosa quien va a tomar el lugar de Oyama en esta clase es el mismísimo Shinsu que bien merecido lo tiene Shinsu God la verdad demostró en la guerra una vez más que no necesitas que no necesitas ni tener un año en la clase uno ni ser estudiante ni ser estudiante de la clase heroica para superar a los héroes profesionales para ser más que ellos bueno hay héroes profesionales que sí como un lady que me acuerdo que acá pero bueno contados o sea uno con los dedos pero ellos son del top 10 ¿no? o sea fueron del top 10 los demás superables busca muy goods ni me acuerdo es que él si captura mucha gente él si ayuda en esa mínimo o sea de fondo si está él existe existe al menos sí sí como Koishi que el capítulo pasado salió regresando a la situación pues Shinsu se merece estar en la clase dosa por supuesto que sí a ver que le habrán ofrecido vete a la a la B o a la A pero dijo quiero ser de los protas entonces voy con ellos y bueno no sé ¿crees que sea un hándicap? es que ya no sé si porque Shinsu se saltó un año es como ni sirve en muchos años pero yo creo que la clase particulares de Aizawa vale más que un año claro la verdad yo siento que aprendió más con Aizawa en ese minitiempo de preparación que en el año que hubiera estado con ellos además de que demostró que cuando participó en los combates de clase A contra B pues sí ayudó bastante ¿no? sí entonces fácilmente sirve más que Mineta yo no es cierto no es cierto Mineta va a tener su momento Mineta es glorioso va a tener su momento pero sí bueno Shinsu se une a la clase A la verdad es que se lo merece bien merecido premio a quien se lo merece justicia divina sí ahí está de esta manera vemos que al parecer debido a que la clase A se pone muy feliz por la llegada de Shinsu ya más dice qué pedo qué pedo a ver estaban tristes porque yo me voy y ya ¿sabes? me gustó mucho que se hacía referencia al meme este de que Shinsu esperando su oportunidad y justo cuando cae Aoyama él dice excelente y ahí eso dentro yo exacto se abrió mi puesto y justamente lo aprovechó a final de cuentas esto es genial pero bueno gracias a los rayos de Aoyama se nos dice que varios de ellos impactan en Hagakure lo que permite que ella sea visible ya que hay que recordar que gracias a esto se vuelve visible y Mineta se percata de la apariencia de Hagakure así es finalmente él se da cuenta de la realidad y dice que no puede creer que tenían una diosa entre ellos aunque lamentablemente vemos ahí que a Izawa lo detiene o lo ahorca para que no diga nada no sé por qué a ver no iba a decir nada malo pero dijo una estuvo bonito lo que dijo le iba a decir florecilla del desierto no había visto tu verdadera belleza hasta esta noche exacto como que no era una ofensa pero no sé si como que Hagakure no quería que la viera o algo así no sé no la entendí muy bien tampoco es que Hagakure estuviera en su estado sin ropa y traía su uniforme claro porque si hubiera pasado lo otro pues ahí sí para que veas a Izawa y además voy a decirlo Mineta es la voz de medio fandom cuando vimos a Hagakure dijimos la verdadera guay tal cual lo que dice Mineta yo lo dije había una diosa entre nosotros todo este tiempo y no me percaté o sea como no me di cuenta no la es que no la vi exacto pero bueno pues lamentablemente ahí a Izawa enseñando a la mala golpeando a Mineta bueno ahorcándolo que si lo denuncia después le va a hacer como este le va a hacer como mero pero te digo que dentro de todas las porquerías que hace Mineta sentí injustificado este ahorcamiento porque no iba a decir nada obsceno si pues que solo le iba a decir que está bella y igual ya vio a Hagakure tampoco es que o a menos de que ella haya pedido que no la vean en su forma real pero bueno no lo sé después de toda esta interacción y ya con la confirmación de la salida y la llegada vemos la presentación de Maguata Fugua que llega al aula para poner al tanto a los alumnos de segundo año de que demonios van a hacer a partir de ahora ya que si bueno como recordarán y ya lo presentó Fugua es la única que ahora es de tercer año es la única que importa de tercer año yo creo que así se va a mantener si es que la historia sigue entonces la única grande digamos de esta manera se nos plantea que básicamente parece ser que segundo y tercer año tienen como objetivo recorrer el país para ayudar a que se mantenga seguro y también a la reconstrucción y básicamente parece ser que la clase A va a estar bajo el liderazgo de Fugua así que bueno muy top ahí y vamos a ver cómo se maneja todo esto posteriormente también se dice algo interesante ya que mencionan que los libros de historia van a hablar posterior a la retirada de All Might y después de la batalla de Jakku pero gran parte de este caos no va a ser documentado es decir se van a omitir algunas cosas como de que se murió muchos héroes o que como de que se les escapó al gobierno no un chingo de villanos sí o que los niños salvaron al mundo no van a decir también van a decir no es que mira en la batalla contra All For One claramente no participaron estudiantes no es que un estudiante se haya reventado el corazón y otro le hayan este quitado una oreja no eso no pasó o bueno pueden ser porque mira que en México tenemos la historia de los niños héroes que no sé si lo ubican todos pero se habla de que eran estudiantes claro ¿cómo se les ocurre meter a los niños si no son de México busquenlo ahí googleenlo después de esto observamos que también Shoto comenta al respecto de la situación diciendo que lo que acaban de pasar es algo similar al periodo donde estuvo All For One que también a ellos simplemente les llegaron como que memorias o libros o cosas así es decir todo lo que pasó en ese periodo de oscuridad de All For One como que la gente actualmente no lo tiene tan claro y se ocultan ciertas cosas así que bueno este periodo será algo similar posteriormente Fugua comienza a hablar diciendo que envidia a la clase 2A ya que al parecer ellos no pasaron por la broma de expulsión de Aizawa ¿qué broma es esta? pues cuando se dijo que expulsó a todos básicamente sus alumnos pero creo que a final de cuentas ellos tenían que tener la capacidad de volver a intentarlo a pesar de que te caigas es decir regresar una vez más así que al final si los aceptó pero bueno Fugua pasó por esta situación de que expulsaba a todos a Aizawa así de expulsado sabes me recuerda mucho para los que han visto The Office cuando Michael juega la broma de que corre a Pam algo así algo así fue con Aizawa de Aizawa ¡ay te la creíste! exacto qué cruel qué cruel Aizawa y sus bromas los otros maestros como oye Aizawa ¿no crees que te pasaste un poco? mira están llorando los niños de ahí ya los traumaste les va a servir para el futuro aunque bueno según Fugua ya que puede decir ¿verdad? ella menciona que pues si les sirvió un poco esta experiencia y demás así que sí sí me sirvió pero bueno posterior a esto Fugua se va y ahora Deku se queda un poco pensativo mientras que en la clase hablan de diferentes cosas como que están emocionados ya que va a llegar una nueva clase de primero que obviamente no va a ser tan god como esta que esta es una clase legendaria es la como la generación de los milagros prácticamente así que no creo que alcancen a repetir algo así y posteriormente Deku iba a hablar con Uraraka pero vemos que ella lo interrumpe rápidamente ya que hay que hablar de algo muy importante que en el capítulo anterior vimos nosotros y nadie lo había hecho mención hasta el momento que es el nuevo corte de Deku así es que está rapado entonces Uraraka le dice oh mira por qué te rapaste que ese es un nuevo estilo punk y ya porque te operaron exacto y bueno ya Deku explica que fue por la operación y de que pues estaba destruido yo entonces me tuvieron ahí que operar y hacer cosas y por eso quedé rapado mi cambio de local exacto y bueno también nos confirma que espera que vuelva a crecer así que Deku no le gusta tanto este estilo afortunadamente que muchos decíamos en serio nos va a dejar a Deku para el final de la historia así rapado la mitad no está tan mal está bonito el chamaco está todo chueco pero bueno Deku ya dijo que no le gusta Liz está bien si no le gusta perfecto y bueno como lo dije Horikoshi debido a que se va a tomar su tiempo pues parece ser que si va a dar tiempo de que crezca el cabello y demás también hablando precisamente de peinados raros ahora se habla del de Tokoyami ya que también tiene el cabello como encrespado después de la guerra y bueno Tokoyami dice que no fue intencional pero que a él también le gusta o sea a él si le gustó su peinado esa diferencia de Deku él dice me lo voy a encrespar exacto y después de esto pues vemos ahí ahora acá sonriendo de Cusique Triste y bueno ahora es donde todo cambia ya que tenemos un corte directo hacia un personaje misterioso el cual honestamente parece un total desconocido es decir no sabemos si realmente lo hayamos visto antes o si tenga alguna explicación de ser y este va avanzando sobre las calles destruidas además de que se nos muestra que al parecer su ropa está un poco destruida y está descalzo y demás y también ve una casa esta básicamente es la presentación del nuevo villano que veremos en Boku no Hero Academia ahora tengo varias cosas que decir al respecto primero hace poco también Shoto mencionó el hecho de que en esta temporada nació All for One y es similar a la de ahorita así que básicamente nos está augurando el nuevo nacimiento de un All for One a ver no sé si esto llega a ser tal cual ya que también creo que algo que puede cambiar las cosas es que a diferencia de lo que pasó con Shigaraki en su momento ahora Deku le va a extender la mano a este posible villano y vamos a ver cómo logra evangelizar a este personaje antes de que pase a ser el villano absoluto incluso tal vez si nos repitan la escena de que mucha gente va pasando frente a él nadie le ayuda ya hasta que llega Deku le extiende la mano pero hubiera quedado épico que fuese ya un héroe y que por eso como héroe hizo capita pues si va a tener su capita yo creo que ya va a tener su uniforme nuevo no puede ser que esté patrullando las calles o sea a mi parecer este villano no creo al menos de eso pienso que se vaya a ser el gran gran villano sino que va a ser el villano que nos muestre como Deku ha cambiado y como ahora si puede ejercer un cambio en la sociedad eso creo ahora que si Horikoshi quiere iniciar su next generation pues puede hacerlo que mira que aquí Horikoshi nos está diciendo miren si quiero puedo sacar Boku no Hero Shippuden nomás es de querer yo lo había dicho porque muchos dicen no All for One ya no está es imposible yo digo ¿de dónde nació All for One? de la nada y de la misma nada puede salir el otro o sea ahorita este si quiere Horikoshi ya le puede dar el quirk de absorber otros dones o lo que quiera o copiarlos como Monoma pero sin restricción y pues ya tenemos a otro All for One nomás que se ponga un poco loco de que vemos que está triste y está llorando entonces entonces bueno hay bastantes opciones para que en este periodo de guerra haya surgido otro villano y vamos a ver cómo lo resuelve Horikoshi y si es que de veras quedan 10 capítulos que si quiere alargarse en el arco más grande pues se puede ir al otro volumen y tenemos otros 20 no sé vamos a ver qué pasa ya que ahora sí pasamos con uno de los puntos más importantes del episodio debido a que regresamos a la clase A después de ver a este posible villano donde Deku le pregunta a Shoto si va a ir a la fiesta de despedida de Aoyama a lo que él menciona que sí siempre y cuando no vaya a ser ese día a lo que Deku parece preocupado por Shoto y en este momento cambiamos de escenario para que se nos muestre algo muy intenso y es que parece ser que en The Board en silla de ruedas se encuentra frente a una máquina gigante ahora creo que uno más uno es dos y podemos deducir que en esta máquina se encuentra Davi creo que Davi está con vida pero muy probablemente necesita esta máquina para seguir viviendo ya que tal vez el daño en su cuerpo sea tan grave que es la única manera de que sobreviva de hecho he visto no has visto reportajes luego en la tele que pasan que personas necesitan una maquinota para sobrevivir de la antigüedad entonces que podría ser algo similar en este caso que le hayan hecho su máquina gigante para mantenerlo con vida ok sería un cura del destino para Davi que se quedara así y yo también ahí pensaría en el hecho de en serio lo vas a dejar vivir ya como no sé de esta manera se me hace un poco cruel pero bueno cada quien no y sobre todo Endeavor y los demás que supongo quieren hacerlo recapacitar pero a menos de que la máquina lo esté curando y aunque pasen años a lo mejor lo cura en algún momento que ya también eso en Boku no Hero se puede dar con las prótesis que avanzadas que tienen y todo eso pero bueno se viene la resolución de Davi parece ser la situación con los Todorohi que era algo que sí o sí vamos a ver y vamos a ver qué es lo que sucede sabes también ahorita que me estoy recordando de las tres escenas del capítulo pasado también puede ser que a ese tipo se lo encuentra Spinner y ahí se armé ah sí es cierto la nueva liga de villanos sí porque me acuerdo de las escamas de Spinner que era algo importante entonces podría conectar por ahí la nueva liga de villanos pero bueno pues básicamente con esto terminan los spoilers y se vienen cosas interesantes yo creí que ya íbamos a cerrar ciertos ciclos pero Horikoshi dice vamos a abrir vamos a abrir otra trama ¿por qué no? todavía se puede exacto lo de Shinzo estuvo God y se viene la situación de los Todoroki exacto la verdad es que creo que es una de las cosas más grandes que quedaba por cerrar los de los Todoroki tengo expectativas más o menos altas ya les había dicho yo porque me acuerdo que me atacaron de que decían ¿cómo va a estar Vivo Lish? ahí está como va a estar ahí está en una máquina exacto muchos muchos revelándose y es que entiendan que no es que digamos uy ojalá esté vivo no es que Horikoshi lo iba a dejar vivo o sea esa es la situación o sea yo lo veía así obvio que lo iba a dejar exacto y bueno pues de aquí está demostrado bueno todavía no está demostrado pero creo que se puede deducir como por qué Endeavor estaría frente a una máquina gigante ¿no? mirando alguien está dentro de la máquina quién chingados va a estar dentro de la máquina es obvio ¿no? y antes de despedirnos por completo tengo una triste noticia que decirles y es que no habrá capítulo durante dos semanas entonces F en el chat por todos nosotros pero bueno de esta forma es como hemos terminado estos spoilers recuerden que si les gustó pueden darle a ahí y suscribirse si no lo están además de continuar viendo videos como estos y compartirlo con sus amigos para que también puedan disfrutar de ellos y ahora sin nada más por añadir bye bye adiós chau chau chau